Sí, obviamente uno es jugador de fútbol y uno entiende que por momentos va a pasar por críticas, por momentos difíciles. Creo que ese respaldo que me ha venido dando el club, las directivas, el cuerpo técnico y también gran parte de la gente es importante para mí, para tomarme confianza, para adueñarme del arco nacional. No es un arco fácil donde la vara está alta, pero bueno, esperemos que este sea un buen semestre, no solo en lo personal, también en lo grupal y que podamos darle muchas alegrías a la hinchada que lo merece.